Hola amigos y amigas de Los Hacker Jueves, estoy aquí otra vez para presentaros un capítulo que os puede gustar bastante. Lo primero comentaros que gracias por la acogida de Los Hacker Jueves, la verdad es que llevo haciendo todos los jueves, durante no sé cuántos, pero llevo como 7 u 8, no lo sé, y está teniendo una acogida bastante chula, lo cual me está encantando. Y sobre todo me di cuenta que los seguidores de este canal, pues casi todos sois SEOs o Webmaster, porque quiero compaginarlo con conocimientos que no sean de SEO y de Webmaster, pero la mayoría pues soy SEOs y Webmaster. Por eso el último capítulo sobre Backlink, que si no lo habéis visto, pues ahí lo pongo, pap, bueno ahí no, lo pongo aquí, tiene que salir por este lado. Y pues tuve una acogida bastante interesante, y además muchos comentarios, después por mi parte pues en Twitter, como Pablo Cirre, pues mucha gente le dio mucha difusión, y además me contactaron bastantes personas para comentarme sitios donde hacer backlinks, qué tipo de backlinks, los APBN, a ver cómo la llevaban. Y bueno, muy chuli, entonces creo que el tema de hoy pues va a ser otro que es hiper necesario, si eres Webmaster o SEO, tanto si eres principiante de estar haciendo tu primer TSA, a si eres un máquina y estás haciendo de todo, o sea, eres una agencia. Porque hoy vamos a hablar sobre redacciones web, sobre redactores web, lo que necesita una web, que normalmente son redacción, textos a punta pala, porque es lo que posiciona. Así que bienvenidos a El Hacker Jueves. Bueno, sin más dilación, ya estoy grabando, se ve la pantalla, pues os comento todas las cosas que yo he probado con redacción de textos web. Como siempre, os comento, no soy el mayor experto del mundo, ojalá, siempre aprendo cada día, pero sí que me he encontrado con muchas cosas chulas y muchas cosas que son unas miércoles que flipas, y entonces quiero comentarlas aquí. Atención, porque aquí voy a mencionar más de una web y lo mismo no sale bien parada. Entonces espero que no cause demasiada polémica, pero como siempre digo, es mi opinión personal, y si quieres seguirla, pues la sigues, si no, pues no pasa nada. Obviamente lo mejor que puedes hacer es meterte en este sector de la redacción de textos web e ir viendo qué se maneja y qué no. Bueno, lo primero, el primer sitio que todo el mundo empieza por redactores web, a encontrar redactores web, es Facebook y Esquipe, los grupos de Esquipe. Hay mogollón de grupos de SEO en Facebook, nada más que buscar SEO y salen SEO España, SEO no sé qué, SEO Rosa, SEO de todo tipo de SEO. ¿Vale? Y os vais metiendo ahí y preguntáis por redactores. Entonces os saldrán probablemente personas o venezolanas o mexicanas, por lo que yo, incluso peruanos, por lo que he encontrado, donde nos venden los contenidos que queramos a un precio bastante asequible. De hecho, es la opción más barata. Problemas que le veo, le veo bastantes problemas a esto, porque una cosa es ser redactor y otra cosa es ser editor. Cuando nosotros tenemos un blog, que el contenido no es nuestro, estamos comprando contenido, que es una forma muy buena de hacer inbound y coger tráfico directamente de SEO, ¿vale? Pues coger, buscar una palabra clave y coger contenido, ¿no? Hombre, te puedes poner a redactarlo tú, pero como que no, ¿no? Entonces, resulta que este, cuando somos editores, a ver cómo lo explico, pues, bueno, la labor del editor es revisar que el texto esté bien, que no esté bien, dar órdenes para que el texto tenga H2, H1... Todas esas cosas, normalmente, en los pedidos que hacemos, tanto por Skype como por los grupos de SEO, pues te encuentras con textos que no están se optimizados. Yo me he encontrado con textos copiados, que es una cagada cuando te gastas 100 euros en texto. Te encuentras con textos, pues, bastante, bastante reguleros. Entonces, hay muchas plataformas online que nos simplifican mucho el proceso y el coste, no digamos que no se dispara. Es realmente muy similar. Entonces, os voy a ir aquí comentando, pues, más o menos, lo que yo me he ido encontrando en internet y lo que he usado y lo que no. Esta vez voy a dejar lo mejor para el final, para que aguante todo el vídeo. No, si queréis, pues, lo pasáis un poquito para adelante y ya está. Pero sí merece la pena escucharlo. Vamos a verlo, ¿vale? Bueno, pues, descartando la opción de... Porque no me parece rápida la diferencia de precio a la velocidad. O sea, de coger tu redactor y enseñarle a redactar, enseñarle a que lo suba a WordPress, que ponga H1, que ponga H2, que el contenido no es el que yo quiero, que hay que reformar el contenido. Eso no lo vamos a encontrar en todos los grupos de SEO, tanto de estos redactores SEO, que es que ponéis redactores SEO y ahí me gamos gollón. ¿Vale? El problema, incluso, yo escuché en los grupos de Black Hat, bueno, en Team Platino, se aconsejaban incluso poner ofertas de trabajo, en portales de trabajo de Venezuela o de México, y ir cogiendo gente para que no escriba los textos. Entonces, que en principio parece maravilloso, es un poco putada, porque primero hay una frase, una fase de aprendizaje, y además después va a tener que repasar todos los textos para ver si están bien o si están mal, o si te las están colando, lo cual es mucho más normal de lo que se cree la gente. Entonces, esta opción, aunque sea de muy bajo precio, digamos que te puede costar 5 dólares, mil palabras, ¿vale? Para hacer toda la comparativa, voy a coger siempre mil palabras, ¿cuánto cuestan mil palabras? Yo creo que un contenido de mil palabras es ya un contenido bastante guay, un contenido de 1.200 también, contenido para una categoría de productos con 300 palabras hay de sobra, pero bueno. Bueno, vamos a ver qué vemos. Lo primero que yo he empezado a usar es iWriter, que os lo enseño en pantalla. Bien, entonces iWriter ha cambiado bastante a mejor, porque antiguamente la interfaz era horrible. Lo mejor que tiene es que podemos pedir que nos lo hagan en inglés de Estados Unidos, de Reino Unido, en francés y en alemán. Esta opción, aunque la ponga la primera, no es la peor. Es una opción bastante buena, sobre todo si queremos, por ejemplo, textos en alemán. ¿Vale? Y fijaros que he puesto el precio de mil palabras y el precio son 8,25. Es decir, de los 5 dólares que empezábamos buscando nosotros los redactores, hemos subido a 8 dólares con 25. ¿Vale? Para hacer un encargo tan sencillo como entramos en iWriter, yo, como digo, lo he usado mucho, pero sobre todo para páginas web internacionales, porque no encuentro nadie que me redacte en alemán ni nadie que me redacte en inglés en condiciones. ¿Vale? Pone las keywords que quieras, que se base, por ejemplo, el estilo de escritura, ¿Vale? Cosas que mencionar, por ejemplo, imagínate a los que estamos hablando de decoración, ahora que estoy estrenando DecoSpot, DecoPot, pues que mencionen, pues que la decoración es muy bonita, pues te lo ponen, ¿Vale? El problema de esto es que es una especie de puja, es decir, nosotros antiguamente funcionábamos como puja, ahora ya va a precio fijo, que es lo cual, pues ya me gusta menos. Antiguamente decías, pues por un dólar, a ver qué me sale, ¿No? Y había gente que lo hacía por un dólar. Obviamente, eran una mierda que flipaban, de hecho, tener cuidado si engancháis cosas de aquí, del alemán o del inglés, porque lo que hay en mucho redactor, también español, que lo traduce con Dippel, en el mejor de los casos, y en el peor de los casos, pues son textos espineados, que es alucinante, y la gente intenta colarlo. Claro, yo no tengo ni de alemán, me ponen un texto espineado en alemán, y me lo creo. Entonces, hay que tener mucho cuidado con iWriter, con esto, hay que saber la lengua, es la cosa, ¿No? O sea, por ejemplo, si es español, pues bien. Y verás, de todas formas, que te entregan cada cosa, de flipar. Algunas cosas buenas, y otras, realmente horribles. Por el precio, bueno, pues estamos hablando que va a costar un par de dólares más, que lleva incluido el precio de transferencia, que los sudamericanos no le incluyen, un par de dólares más, y básicamente es una plataforma que te pone en contacto con ellos directamente, ¿No? Muy aceptable, o sea, bastante bien, sobre todo por este precio. Lo mejor que tiene, que cuando te entregan el texto, tú puedes rechazarlo. Es decir, que si pides, por ejemplo, un texto en español, castellano, y no te gusta, pues coges y lo rechazas, y te tienen que entregar otro. Eso es lo más guay. Pero a la hora de la verdad, también si haces eso mucho, pues bajas de puntos, son un sistema complicadillo, ¿Vale? Entonces, tenemos esta opción de iWriter. Obviamente me he puesto a buscar por internet, a ver qué más opciones había, para ver los precios medios, que se está manejando en esta temática, ¿No? Y entonces me he ido, pues he visto cada cosa de flipar, ¿No? Me he metido, por ejemplo, en WebEx, que mil palabras son 21 euros. Y dices, hostias, 21 pavos. ¡Qué puto dolor! Oye, es que mil palabras, 21 euros, no sé yo, yo no redacto nada del otro mundo, pero yo tardo una hora, como mucho, ¿No? Hora y media, 21 euros, y no sé si lleva el IVA, ¿Vale? Hay traducción en inglés y alemán, y atención telefónica, que eso obviamente, pues no lo quiero mucho. No sé de quién es WebEx, sí que es verdad que hacen, o sea, te dicen optimización SEO, español neutro, y ya está. O sea, es otra cosa, porque cuando hacemos el encargo, y somos profesionales, ahora veremos que hay diferentes tipos de encargos, como que un texto, ahora, ahí ya lo llevas, la temática. Entonces, no es lo mismo si yo digo, la temática es armario, hazme un viral de, diez formas de ordenar el armario, a que me digas, qué cosas son, cuánto cuesta un armario mejor, o sea, que no es, por esta parte es fatal, eso sí, tienen mucha publicidad en AdWord, o sea, por lo tanto, estos son los primeros que te van a encontrar. Los segundos que me he encontrado han sido LowPost, LowPost sé que son famosos, sé que tienen que estar dando muy buena calidad, no lo he probado, pero sé que son bastante famosos, pero claro, se nos suben las mil palabras a 28 euros. ¡Hostias! Vale, que tú tienes tu empresa que ya está definida, o tu agencia, y dices, hostia, mil palabras, 28 pavos, pues no, o sea, bien, imaginaros que necesitáis, pues lo típico, unos 20 artículos para empezar un blog, en condiciones 20, yo diría que 50 sería lo suyo, hostia, nos sale mucho, se nos multiplica, son casi mil 500 pavos, de pronto, en pedido. Nuestro empresa incluye en tres tweets, lo cual, pues, no te ponen ni las cuentas, ni nada por el estilo, cinco palabras clave, muy bien, y una imagen sugerida, o sea, que ni siquiera una imagen original, y lo peor es que son muy famosos la gente de low post, en nombre de low post es como de low cost, pero de low cost tiene poco, son bastante buenos, entonces, se supone, no sé, no sé, no lo he probado, pero claro, es que a 28 pavos yo no lo voy a probar, os lo digo así de claro, ¿vale? Después, mirando, mirando, pues me encontré con contenidos click, esto es que ya directamente no te ponen ni el precio, o sea, en serio, otra cosa que quiero comentar, ¿veis? ¿Veis? La muchacha está ahí como, uuuh, o sea, vamos a ver, vamos a ver, que estamos ya en el siglo XXI, esta imagen en el desktop, por favor, no, lo siento por contenidos click, pero yo veo esta landing page, será porque trabajo en el sector, pero claro, es que quien te va a comprar contenidos trabaja en el sector, y ves estas imágenes, y dices, mi ojo, mi ojo, ¿sabes? La señorita está aquí, así, no sé, está aquí, me da de todo menos confianza, y encima los precios están ocultos, es una cosa que siempre que hagáis una página web, lo digo, aunque no sea la temática de Hacker Jueves de hoy, pero siempre que hagáis una página web, por favor, los precios siempre, siempre, siempre que se vean, o sea, en qué momento, si queréis hacer transacciones económicas, que se vean los precios, ¿vale? De ahí he ido a comprarcontenidosweb.com, ya sabéis que estoy en contra de los EMD, siempre es mejor tener un nombre, exacto, que, o sea, una marca como Contenitor, Contenitor, yo que sé, ¿sabes? o redactores, algo guay, que no sea comprar contenido web, está claro que es para posicionar, esta gente posiciona, porque hace mucho AdWord, ¿vale? Y aquí si no encontramos, mil palabras, 10 euros, o sea, que vamos a, vamos, se viene para acá, lo pongo cerca de AdWriter, porque por un poco más, por lo menos tengo una empresa española, no sé si va a la comisión de Paypal, o si lleva IVA, lleva dos imágenes libres, optimizado para SEO, verificado antiplagio, y poco más, porque es lo único que hay, tienen un 2x1, para la prueba, y tienen unos números aquí, de número de palabras redactadas, número de artículos redactados, 1300, número de clientes satisfechos, 428, yo no sé si esto es verdad o no, porque claro, estos numeritos que se pusieron de moda, tampoco estoy muy a favor, aunque a los clientes les suele gustar, ¿vale? Sí que tienen entrega express, gastamos tu post en español o inglés, no se supone si es traducido, optimizado para SEO, o sea, no está mal, no, no, comprar contenido web, en principio por este precio, casi que, casi que los probaría, ¿sabes? Descarto ya completamente webet, y low post por los precios, ¿vale? Y, y bueno, y contenidos click, porque es que me da una confianza cero, que los mismos son los mejores del mundo, pero si no me ponen cuánto vale, y lo siento, no los voy a contratar, ¿vale? Y aquí ya empezamos con la parte suculenta, porque ahora es donde está aquí el filetico, donde está lo bueno, vamos a ver, pícateos, polémico porque es de Xavi, 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 he tenido el placer de conocerlo, en la SEO Sur, es un tío cojonudo, no solamente le da un tío cojonudo, sino que, su equipo, Miquel y la chica que la acompaña, son impresionantemente buenos, y hacen cosas realmente con gusto, y que, o sea, es que lo que hacen está muy bien, pícate, mil palabras, quince pavos, papá, vamos a ver, entre comprar contenido web, que está claro, que simplemente son editores, que lo mandan a la gente de, a los redactores, y pícate, ¿por qué se sube tanto el precio? quince euros, más IVA, de todas formas, sigue siendo más barato que WebEx, más barato que LowPost, y más barato que, bueno, con Teodoscript no lo sabemos, habrá más, ¿vale? Si hay más, por favor, ponérmela en los comentarios, porque lo que quiero es probarla, para quedarme con la mejor, o sea, si más o menos hacemos un equipo, pues, que tengamos las mejores opciones, ¿no? Aquí, lo que me parece, o sea, Xavi no me mate, ¿vale? Xavi no me mate, o sea, de primeras, yo no conocería a la empresa, y la diría caro, 15 euros más IVA, de segundas, sé el trabajo que hay detrás, ¿cuál es la diferencia de Picatex, con estos para que cueste, pues, no el doble, pero, un poquito más, ¿vale? ¿Cuál es la diferencia? Básicamente, que los redactores que tienen, son universitarios, con nivel universitario alto, entonces, ¿qué pasa? Que le podemos pedir textos, por ejemplo, de nutrición deportiva, a un nutricionista, y eso no vale igual, que pedirle textos de nutrición deportiva, a un SEO, no entendemos, ¿no? O podemos pedirle textos de medicina, a una persona, que está cursando los estudios de medicina, y, entonces, esto es bastante fuerte, es que no es, o imaginaros, no es lo mismo pedirle un texto, sobre, por ejemplo, las bases de datos, a un tío que estudia informática, que a un tío que, que hace SEO, no, que es el redactor web, ¿vale? Entonces, claro, el picante es que, que no entiendo por qué no lo, aunque tenga un anuncio muy bonito, que por cierto, no he visto, aunque tenga un anuncio muy bonito, no destaca esta cualidad, no destaca esta cualidad, que es que, tienen los mejores redactores, o sea, de hecho, Xavi, la startup, tiene un punto diferenciador suyo, que no tienen los demás, bueno, la verdad es que el texto tampoco, el vídeo tampoco es para matarse, Xavi tiene un punto diferenciador, a, a los demás, que es la calidad del texto, y no entiendo por qué, en su web Picatex, no, no se ve reflejado eso, o sea, se ve reflejado, se ve en ejemplos, se ve, o sea, se expresa simplemente, porque todo esto es porque yo he conseguido, coger a, a Xavi, y que me explicase Picatex, Picatex sale de ir a la universidad, a ir a buscar universitarios, a poner ofertas, para gente que estudia en la universidad, para que se puedan pagar los estudios, lo cual me parece, una iniciativa fantástica, que sí, que es más caro, pero siquiera un texto especializado, de algo, que no son textos genéricos, ¿sabes? de cómo pintar la casa, ¿vale? sino en plan, ¿sabes? el remedio es para el diabetes, que tiene que redactar un médico, una persona especializada, pues directamente, obviamente, a Picatex, ¿sabes? no es, no hay más, curiosamente no sale por ningún lado, ¿sabes? es como, mira, todos estos son vídeos suyos, ¿vale? no sale por ningún lado expresado, tengo que expresarlo yo, lo cual me parece un fallo para la web, Xavi, apúntalo, ¿vale? no es nada malo, pero tío, si tienes cosas buenísimas, por favor, tío, expresarla en la web, la gente está deseando leerla, ¿vale? y perdón, y seguimos, ¿vale? os presento ya al final del Hacker Jueves, el que realmente es mi favorito, y con una diferencia de flipa, 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 está hecho desde para el pequeño, para el grande, para la gran empresa, que necesitamos bien de texto, es decir, para agencias de publicidad, que hacen web, hasta para, si tú eres redactor, directamente, no sé, está pensado desde abajo, hacia arriba, está de puta madre, vaya, Lean Content Pro, una gente que se ha hecho, o sea, cero publicidad, podéis ver aquí, que tengo 80 pavos en el monedero, porque, es que lo uso, vaya, y perdón, porque estaba aquí, hablando con, con el soporte, ¿sabes? Ah, mira, güey, el soporte lo lleva un chaval, súper, súper buena gente, que tuve el placer de conocer, en la SEO Plus, pero no en las conferencias, sino en, en la noche previa a SEO Plus, que nos fuimos de juerga, Macroel, Bayaseo, la gente de Córdoba, que son la, Mr. Tech, que estaba también, bueno, y este, el creador de esta plataforma, Lean Content Pro, también estaba, yo me acuerdo que nos vinimos arriba, hablando, se nos hicieron las tantas mañanas, hablando, en el puerto de Alicante, una experiencia fantástica, hablábamos tan fuerte, bueno, no había nadie en el puerto, estábamos nosotros hablando, que vino un, un músico que había, súper lejos a regañarnos, de lo bien que estábamos, gritando, pues los links, los contenidos, no sé qué, y fruto de después de aquello, este hombre, pues, inauguró esta plataforma, que no ha tenido nada de publicidad, yo nunca la he visto en vídeo de YouTube, no la he visto en tutoriales, no la he visto en ningún lado, y es realmente la requete hostia, y voy a, voy a enseñaros por qué, ¿vale? Mira, para empezar, cuando encargamos un proyecto, ¿vale? bueno, para empezar, precio, 8,75, es decir, más barato, o sea, mil palabras, más baratas, que comprar contenido web, más baratas que iWriter, el más, bueno, iWriter es un pelín más barato, pero tío, que es que no, no hay color, es que no hay color, o sea, la calidad de LinkedIn Pro, es de verdad una plataforma, para gente que necesita textos, es que es la primera plataforma, profesional, que yo he visto, y bueno, dirás, habrá más, pues no lo sé, ponedme en los comentarios, porque yo es que de verdad, que mira que he buscado, y no he encontrado nunca nada tan bueno, como LinkedIn Pro, vale, los proyectos, mil palabras ya he comentado, vamos a hacer un proyecto nuevo, ¿vale? El nombre del proyecto, pues le ponemos lo que queramos, por ejemplo, DecoPod, ¿vale? Público, para empezar, te pide el público objetivo, lo cual es genial, por ejemplo, gente que le gusta la decoración, DecoPod.es, podéis visitarla, estoy haciendo ahí provecillas, descripción de la empresa, ideas de decoración, detalles del pedido, pues yo no, bueno, pues, bien, y cuando nos vamos al pedido, ahora tenemos, ahora, ahora es cuando viene la puta pasada, podemos hacerle tres, o sea, al dominio cuatro tipos de pedidos, ¿vale? El pedido, olvídate de todo, que me encanta, o sea, el precio es del mismo, además, no varía, menos cuando he pedido Spintax, cuando he pedido Spintax, el Spintax lo daré en otro Hacker Jueves, para la gente que no lo conozca, normalmente para los profesionales, el formato Spintax, un formato que te permite generar mucho contenido, automatizado, yo creo que el tipo Spintax salió de aquella reunión que tuvimos, que nos vinimos arriba, saludo a Marc Cruel, por cierto, y a Mr. T, y a todos los que estuvimos en aquella pequeña juerga, porque salieron cosas muy buenas, como por ejemplo, el pedido tipo Spintax, ¿vale? Y también tenemos los pedidos tipo Express, o tipo avanzado, y aquí es donde Link Content Pro, se diferencia de los demás, por, de aquí a Lima, os lo voy a comentar, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, el pedido tipo Express, pues vamos a hacer un pedido tipo, vamos a hacer avanzado, ¿vale? Nuevo, comenzamos un post desde cero, o existente, o sea, tú le puedes subir un post que tengas, y dices, no, este me lo, este post me deja dinero, este post tiene visitas, pues quiero que este post sea mejor, ¿qué hago? Pues coges y te vas al Link Content Pro, y se lo pones, ¿vale? Que te mejoran el contenido, es que es la hostia, vaya, bueno, pues comenzamos un post desde cero, número de palabras, nos vamos a mil palabras, le falla, por cierto, un poco, mira, 8,76, es para flipar, es para flipar, vaya, por barato, vamos, temáticas, pues bueno, típico, pues venga, vamos a ponernos en decoración, a ver, cocina, nutrición, etc, a ver, ocio y tiempo libre, banque de finanzas, pues coño, no van a tener decoración, me cago en la mar, bueno, pues cuestión de ponérselo por ahí, ¿no? Ocio, pues vaya, me ha dejado, me ha dejado, curiosidad y paranormal, venga, pues curiosidad y paranormal, después de todas formas, veréis que la, la temática quizás, yo creo que es lo de menos, solicitar fotografías, puedes pedir fotografías, si quieres, ¿vale? Yo en mi caso, como ya expliqué, en otro Hacker Jueves, es tan fácil hacerte tus propias fotografías, que aconsejo que sigáis este link, el que he puesto por aquí, si es que lo pongo, de cómo hacer logotipos, imágenes de puta madre, originales, ¿vale? Títulos, muy bien, para que te pongas el H1, lo que tú quieras, subtítulos, se los pueden meter los H2, los H3, los H4, los H5, los H6, o sea, que de puta madre, o sea, para especialistas en SEO, pues ya sabéis, esto da la vida, bueno, palabras clave y porcentaje, esto ya es una pijada, esto no hace falta rellenarlo, ¿vale? Es que mido al texto avanzado, ¿vale? URL y Anchor Text, para los links, incluso si son links internos, las fuentes de información, que lo que más me ha gustado, es que directamente pones la competencia, y te analizan, la página web de la competencia, qué palabras tiene, cuántas palabras tiene, si hay que utilizar otras, para llegar a la competencia, y hacerles pop, y quitarlos de medio, o sea, me parece increíble, Termino de Vital, pues para que no se mencionen otras marcas, esto, esto es una pasada, la forma, estos son los primeros que he visto que tienen estos, que me parece increíble, pues yo, es decir, que esté escrito en primera persona, pues imaginaos, pues, que has probado el patinete de Xiaomi, pues, oye, pues yo he probado el patinete de Xiaomi, o, o, o tú, cuando tú pruebas el patinete de Xiaomi, o él, un amigo mío probado el patinete de Xiaomi, me parece increíble, me parece increíble, o sea, me parece un acierto total, porque claro, el blog tiene que estar escrito en primera, en segunda, o en tercera persona, y eso lo saben, hasta, no sé, yo creo, o sea, mi sobrinilla que está en el colegio, todavía, creo que esto lo da, cuando era pequeña, y a todos los redactores web se les ha olvidado, uff, bueno, un yo, tono, formal, informal, técnico, cercano, promocional, coño, esto es nivel, esto es nivel, y además, estamos hablando que récord de precio, idioma, ah, mira, tiene inglés y catalán, esto me ha sorprendido, creía que no tenía más idiomas, preferencia de redactor, si quieres que sea un hombre o una mujer, requerimientos de formato, ya, directamente para que te lo den, con formato o no, tened en cuenta que todos estos tienen un problema gordo, incluyendo también, a los redactores, que pillemos nosotros por grupos de Facebook y demás, es que después tenemos que subir, todo el contenido a WordPress, y esto, si tienes un blog, que es tu primer blog, y nada más que vas a tener 10 o 20 posts, te aconsejo mínimo uno al mes, para que haya fernes, pues, básicamente, pues no, o sea, subirlo es un coñazo, que son subir 20 posts, repasarlo, meterle las imágenes, las cosas como son, y el que no se haya enfrentado a eso, pues 20 posts, pues es una putada, pero cuando estamos hablando de 100, y si estamos hablando de una PBN, que ya no son 100, que estamos hablando de que vas a tener que meter 100, por cada dominio de la PBN, que rápidamente se te ponen 1000 artículos, o 1500, o sea, es que te puedes tirar una semanita, sin hacer otra cosa, digo, sin dormir, y sin comer, y sin de nada, nada más que metiendo artículos, pues gracias a eso, además son tan hijos de puta, bueno, tan buenos, perdón, que aquí hijo de puta significa bueno, vale, que tienen un plugin de WordPress, que automáticamente lo instalas, y cuando recibes tu contenido, si te gusta, le das a un clic, y te lo instalan en tu WordPress, o sea, tal cual, tal cual, o sea, sabéis la, el coñazo que, que, que se ha quitado el link content pro con eso, que pena que no se le pueda importar nuestros artículos, al link content pro, para que lo vaya publicando directamente en la PBN, o sea, sería fantástico, vaya, cosa guay que tiene, además, la cuenta gratuita, o sea, podéis abrir la cuenta, abajo voy a poner el link, voy a intentar poner el link también al final, con un truquillo que tengo, eh, cosa, bueno, si no sale hoy, saldrá mañana, a lo largo de esta semana, el rollo link, vale, sabéis que estoy muy liado, eh, cosa guay que la cuenta gratuita tiene esto, que se llaman herramientas, y me parecen herramientas fantásticas, eh, pero fantásticas, un generador de espinta, vale, o sea, es que me parece de la leche, o sea, gratuito, que no nos tenemos que ir, Tim Platino tiene otro muy bueno, vale, por ejemplo, hola, esto para la gente que sepa lo que es, y, ah, no, no funciona así, o sea, habrá que probarlo, hola, ¿qué tal? texto generado, te lo genera, completamente gratis, es verdad, hay uno que es el de Tim Platino, que es muy bueno, pero es que también, es que está gratuito, vaya, un analizador de enlace, o sea, le pones una URL, y te dice cuántos enlaces tiene entrantes, y salientes, para exactamente, es que esto está hecho, esto es una herramienta de francotirador, o sea, es que coges, y dices, oye, esta URL de la competencia, a ver, analízamela, cuando creas los textos, y además, sé cuántos enlaces le voy a tener que poner, para subir arriba, y cuántos tiene salientes, ¿vale? Comparador de texto, este no lo he usado, y la típica densidad de palabras clave, que esta sí la podemos encontrar en muchos, en muchas web americanas, ¿vale? Comparador de texto, sí que no, o sea, me faltaría, me faltaría probarlo, vamos a probarlo directamente, contenido, bueno, es que esto no tiene ni texto, tío, no lo han ni, o sea, son redactores, sus santos cojones, son redactores, y no tienen texto, tío, o sea, esto, esto tampoco, no sé, qué mala impresión, ¿no? Bueno, pues supongo que estos, sí que tienen algo de texto, y, bueno, pues papá, y le ponemos aquí, otro texto de otros, que no, a ver, bueno, como se ve que los redactores, no está de moda, que tengan texto, y no, no creo que encuentre nada, ¿no? porque son dos textos completamente diferentes, eh, perdón, aquí lo encontré en pro, y, resultados, bueno, no, no lo entiendo muy bien el resultado, las cosas como son, pero te hace, te hace como una mezcla, oye, esto no, esto da, esto, espérate un momento, un momento, esto habrá que verlo, ¿eh? O sea, te hace una mezcla, de los dos textos, y está bastante guay, o sea, qué guapo, creo que me estoy imaginando lo que es, que es que coges un texto, un par, coño, lo tengo, o sea, lo tengo que comprobar, pero me estoy imaginando que es que le metes un artículo, de un, que me parece una pasada, un artículo de la competencia, otro artículo, de otra competencia, y te hace un remix, guay, los textos en color azul, son textos añadidos, en color rojo, que han sido eliminados, no, no lo sé, no lo sé, no lo sé, pero el resultado, no tengo ni idea, o sea, eso creo que me lo he inventado, no lo sé, ¿vale? Lo mismo borro esta parte de HackerQuedes, porque, pero no lo sé, no lo sé, habrá que verlo, ¿vale? Bueno, pues básicamente con eso, ah, bueno, otra cosa más, encima, si ya son baratos de por sí, para las agencias tienen precio, es decir, si te gastas 200 pavos en contenido, que 200 pavos en contenido, coño, es que son muchos artículos, ¿eh? O sea, son como 22 artículos, estoy calculando ojímetro, ¿vale? 22 artículos, te regalan 50, o sea, que con 200 pavos tendrías 30 artículos, o sea, petas un blog, hombre, ¿sabes? como, bueno, sobre todo para agencias, esto es la bomba, ¿vale? Y encima es que la calidad es que es suprema, es que es perfecto, vamos, como siempre, pues dejaré un enlace, ¿vale? Ya habéis visto que yo lo uso, vamos, que no es, ¿vale? Para que lo podáis usar, y voy a intentar ponerlo por aquí como otra vez, ¿vale? Pues esto ha sido mi resumen, que, bueno, esto ha sido mi experiencia con redactores, editores y demás, tened un cuidadito con todo lo que hay por internet por ahí, no picáis en todo, el fallo que tiene Link Content Pro es que o te lo cuento yo o no te enteras, la promoción que ha tenido Link Content Pro ha sido nula o casi nula, o sea, esta maravilla, lo bueno es que lo estamos usando poca gente porque está muy guapo, ¿sabes? y la gente además cuando encuentra algo guapo normalmente se calla, yo en mi caso pues lo voy a comentar, repasamos, pícate si necesitas textos profesionales, o sea, textos de verdad profesionales, de un experto, ¿vale? iGWriter lo descarto porque iGWriter estaba muy bien antiguamente, pero comparado con Link Content Pro, pues leche, entonces me quedaría entre comprar contenido web, que no lo he probado, ¿vale? pícate y Link Content Pro, pero vaya, que del tirón, Link Content Pro, problemas que le veo a la plataforma de Link Content Pro, que sé que me van a escuchar, pues, que es, bueno, la plataforma es cojonuda, yo lo único que cambiaba es el nombre, no sé, es que como todo se llama Link, y text, Content Pro, o sea, de verdad, vamos a intentar ser creativos, y poner nombres más chulos, ya no creo que se lo vayan a cambiar, porque llevan ya funcionando un año y pico, y con muy buena experiencia por parte de los clientes, pues nada, pues este ha sido el Hackers Juegos de hoy, hasta el siguiente, oye, por cierto, suscribiros, si no habéis suscrito, que esto se está viniendo arriba, dejar comentarios ahí, a saco paco de todo lo que penséis, y darle a like, que también mola, venga, hasta el siguiente, que yo no cobro, que yo no tengo un Patreon, que esto lo estoy haciendo por gusto, chao.